Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al material de esta semana que corresponde al tema de cartografía. En esta ocasión vamos a ver variables visuales, elementos del mapa y escala. Bueno, en el caso del video teórico, vamos a enfocarnos en las variables visuales y cuando estemos trabajando en la parte del ejercicio, vamos a entrar más en detalle en las escalas. Además, de las variables visuales vamos a ver todo ese proceso cartográfico que implica pasar de la realidad a un plano. Entonces, efectivamente, cartografía. Bueno, cartografía en mapas básicamente son sinónimos. ¿Qué es un mapa? Dice que es la representación gráfica de la superficie terrestre a una escala determinada. Esto, de escala determinada, es la clave, ¿verdad?, para diferenciar un mapa de un croquis, por ejemplo, ¿verdad? En un mapa se van a representar ciertas características de la superficie de acuerdo al interés de la persona que está haciendo el mapa, ya sea del autor o del dibujante, porque puede ser que no sean la misma persona. En los tipos de mapas podemos encontrar básicamente dos. Tenemos los mapas topográficos o generales y tenemos los mapas temáticos o específicos. Estos mapas topográficos son las hojas cartográficas y prácticamente todos los países las tienen. Generalmente están a escala 1.50.000, a veces están a 1.200.000, 250.000, perdón. Y en el caso de los mapas temáticos puede ser, como en este caso, de altitud o puede ser de temperatura, de precipitación, de los cantones, ¿verdad?, del índice de desarrollo humano, etc. ¿Cómo se hace este proceso cartográfico? ¿Cómo es que yo llevo de algo de la realidad a tener el mapa? Entonces, primero tengo que tener presente que la persona usuaria del mapa puede tener una realidad distinta a la persona que hizo el mapa. Entonces, el mapa tiene que ser así, lo más fácil de leer y entendible, sin mucha complejidad. ¿Por qué? Porque si no, al final mi mapa no va a cumplir su objetivo, que es comunicar. Y justamente para esta comunicación voy a estar utilizando símbolos y es cuando empiezo con el lenguaje cartográfico, ¿verdad? Y aquí nos vamos a amarrar mucho de los puntos líneas y polígonos que ya hemos estado viendo con anterioridad. A esos puntos líneas y polígonos le vamos a hacer un tratamiento visual. En este caso, toda la parte de cartografía que vamos a ver corresponde a cartografía óptica, ¿verdad? También tenemos, bueno, existe la cartografía sensorial, que es para personas no videntes. Y también tenemos la cartografía, bueno, sí, la sensorial, que es la que se utiliza, digamos, ya con texturas y formas simulando el relieve. Vamos a tener la consigna de que lo simple es mejor, ¿verdad? No por el hecho de yo querer sobrecargar o agregar datos a mi mapa se va a ver mejor. Más bien la sobresaturación de información hace que el mapa no sea entendible. Y nos va a generar alguna dificultad para la interpretación. Recordemos que lo que estamos representando es un fragmento de la realidad. Inclusive es un fragmento de una realidad en un momento determinado. Y aquí es cuando deben entrar en juego que tanto el usuario como el autor deben tener temas en común. Si no, la cartografía va a ser un poco más difícil de entender para la persona usuaria, ¿verdad? Porque tiene que conocer un poco más el contexto, qué es lo que debería estar viendo para poder entender qué es. Una cita de Yoli, 1982, dice que el valor del mapa depende del tiempo mínimo necesario para extraer de él la mayor información, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero recalcar con esto? Que a la hora de yo ver el mapa casi que hable por sí solo, ¿verdad? O sea, obviamente para eso está la simbología y demás, pero no es eso que uno tiene que estar viendo detalladamente o de manera minuciosa, detalle a detalle para poder comprender. Sino que el mapa puede hablar por sí solo. Y entonces vamos a tener ya los datos geográficos y vamos a ver cuál es ese proceso que tenemos que someter para lograr obtener nuestro mapa. En este proceso vamos a ver que no es simplemente asignar colores o formas y demás, sino que todo tiene un sentido. Este, y es básicamente para ver cómo le digo qué, a quién y qué sea de manera efectiva. Entonces, para esto vamos a analizar los datos cartográficos. Tenemos los datos geográficos que van a tener una abstracción cartográfica. Entonces, todos esos árboles o las calles, los edificios, las parcelas, todo lo que yo esté mapeando o identificando como un dato geográfico, tengo que pasarlo a una abstracción cartográfica. Esto quiere decir convertirlos al elemento que voy a utilizar para representar el mapa, la geometría, al punto, líneas y polígonos, ¿verdad? Todo se reduce, toda la realidad o todos los datos geográficos se van a reducir a punto, líneas y polígonos. Una vez que ya tengo determinada la geometría, le agrego propiedades perceptivas, se les usa, que se van a determinar a través de variables visuales. Todo esto me da opciones para distintos métodos de representación, o sea, de tipo mapa, ¿verdad? No porque yo haga el mapa de tal manera, es la única forma de representarlo, no. Siempre hay muchas formas de representar diferentes variables. De acuerdo a estos dos señores de 1992, vamos a tratar el proceso cartográfico en cuatro pasos. Tenemos la primera parte que es la colección de datos, ya en nuestro caso hicimos un ejercicio de hacer una breve digitalización. Eso es un proceso de hacer extracción de datos. También los levantamientos por datos, bueno, de GPS, como lo hicimos con las personas que participaron en la sesión sincrónica de la primera semana, que a través de un geoformulario se recolectaron datos y se generó información. Inclusive a partir de esa información, básicamente lo que se creó fue un mapa de calor, ¿verdad? Con la herramienta de Cobo Toolbox. Otra forma de colectar los datos es, bueno, lo que van a ver más adelante en este curso, que es a través de la teledetección. Entonces, justamente la colección de datos va a estar limitada por la tecnología y el objetivo de mapa disponible. Bueno, como segundo paso, vamos a tener la abstracción cartográfica y es esa transformación de la realidad a la perspectiva que genera el mapa. Por ejemplo, aquí yo tengo una represa, tengo un río, bueno, digamos que es una zona de acumulación de agua, una laguna. Aquí un cauce, ¿verdad? Y una planicia, al fondo unas montañitas. Por lo tanto, tengo diferentes elementos, aquí puede ser unas zonas de parcelas. Entonces, cada uno de esos yo puedo ir identificando cómo lo voy a representar. Por ejemplo, el río sería una línea, pero en esta zona me pregunto si es necesario hacer la diferenciación de que en esta parte el río se ensancha. Si la represa, ¿verdad? A pesar de aquí yo que veo una línea, puedo representarlo con un punto, ¿verdad? Todas estas cosas es para ir identificando cómo yo puedo transformar esta realidad al mapa. Como tercer paso, bueno, tiene las propiedades perceptivas, que es la abstracción del usuario del mapa para concibir su propia realidad. Rara vez la visión del creador del mapa concuerda con el usuario, ¿verdad? Muchas veces cuando uno está haciendo el mapa, uno dice, uy, sí, esto se entiende clarísimo y se lo enseña a alguien más y no. Entonces, siempre hay que tratar de ser lo más sencillos posibles y claros para evitar malas interpretaciones. Muchas veces el analista no conoce el sitio mapeado físicamente y uno se forma la propia realidad con la información plasmada por el creador. ¿Verdad? Muchas veces uno conoce el planeta a través de mapas. Tenemos como cuarto paso la asignación de las variables visuales, que es lo que nos va a ayudar a hacer la interpretación del mapa. Dice que la interpretación del usuario permite afectar la realidad, pues nos ayuda a tomar decisiones en cuanto al entorno físico. Por ejemplo, la determinación de los mejores lugares para construir un supermercado, para poner un cerco o para llevar a cabo una reforestación, entre otras. Entonces, nada más para recapitular esta parte, cuando estuvimos ya nos saltaba el atributo, les hablaba de los tipos de variables. Bueno, aquí lo voy a resaltar porque de acuerdo a cómo es nuestra variable, así vamos a hacer la aplicación de las variables visuales. Nada más recordar que nominal es aquello que es de tipo nombre, por ejemplo, las categorías de uso de la tierra. Ahora, dice que no implican un orden específico, simplemente categorías, ¿verdad? Masculino y femenino, números de teléfono, edades de personas, entre otras. Ordinal dice que categorías con dos o más niveles que implican un orden inherente entre sí. Por ejemplo, la escala de Linkemer, ¿verdad? Uno sabe que uno es más bajo y cinco más alto, ¿verdad? O en el orden que se determine esa escala. Estalo de intervalo dice que las características de la medición nominal y ordinal establece la distancia entre una medida y otra. La escala de intervalo se aplica a variables continuas, pero carece de un punto cero absoluto. Y el clásico ejemplo de intervalo es temperatura. ¿Por qué? Porque yo puedo tener temperatura negativa que no indica que no hay temperatura, sino que es una temperatura bajo cero. Tengo los datos de razón que dice que incluye las características de las tres anteriores en niveles de medición, nominal, ordinal e intervalo. Las variables de ingreso, edad, número de hijos. Entonces, tenemos que en el caso de lo cualitativo, podemos decir que es el nivel de lectura más elemental. Permite únicamente diferenciar fenómenos geográficos. Esto básicamente podría ser los nombres de los municipios o departamentos, creo que son municipios en España. Los elementos de comparación no permiten precisar una diferencia medible o atribuible a un orden, ¿verdad? No significa que un cantón o un municipio o un departamento sea más o menos que el otro, ¿verdad? Simplemente son diferentes. Se utiliza el recurso visual de color para facilitar la discriminación con respecto, bueno, en este caso, con el uso del suelo. Esto es aplicado a este ejemplo. Tenemos los variables ordinales. Por ejemplo, uno sabe que uno va primero al kinder, después a la escuela, al colegio, a la universidad, ¿verdad? Sino que hay un orden de sucesión lógica, ¿verdad? Esto es a lo que se refiere al ordinal. Dice que corresponde a un nivel de lectura intermedio y su reconocimiento permite establecer una jerarquía. Normalmente por escalas de aceptación o de valor. Grande, mediano, pequeño, alto, medio, bajo, ¿verdad? Inclusive un mapa de riesgo puede estar en categoría ordinal porque uno pone un riesgo alto, medio y bajo. Sus categorías se ordenan de manera única y universal y son equidistantes entre sí. Ejemplos, alfabetos, días de la semana. Tenemos a nivel cuantitativo. Dice que es el nivel superior de lectura que permite establecer una relación cuantitativa en la distancia de una categoría y otra. Comunica mayor información. Una componente es cuantitativa cuando se puede precisar con exactitud la variación de distancia entre sus categorías. Por ejemplo, bueno, en este caso tenemos en pantalla la producción anual de café de un departamento, ¿verdad? 10 kilos hasta 10.000 kilos. Pero también puede ser la población, ¿verdad? Población, no sé, 10 habitantes, 15 habitantes, 250 habitantes, 1.000 habitantes, ¿verdad? Esto es otra variable a nivel cuantitativo. Entonces, ya vamos viendo ciertas claves de cómo podemos ir orientando nuestro mapa. Pero antes quiero que recordemos esto antes de pasar a ver propiamente las variables visuales. Primero, hay que pensar antes de dibujar. No es que yo voy a hacer un mapa a lo loco y cuando me di cuenta no tenía ni pie ni cabeza. Dice, cada mapa debe ser elaborado al menos dos veces. Sí, generalmente uno empieza a trabajar y mientras se acostumbra habilidades o la parte del diseño, digamos, lo acomodo de una manera, creo que se puede acomodar mejor, ¿verdad? Entonces, de ahí se recopilan todos los contenidos del mapa. Hay que prestar la misma atención a cada parte del mapa porque todos los elementos son importantes. Vamos a ver en el ejercicio de esa semana los 10 elementos del mapa que sería el título, la escala, escala gráfica, escala numérica, las coordenadas, la simbología, la fuente, el autor, la proyección y la fecha. Bueno, y generalmente me gusta ponerle un marquito, pero eso no cuenta tanto. Bueno, y obviamente el área cartografiable, ¿verdad? Nuestros datos. Del tema de la leyenda, más fácil leer los símbolos. Entre más fácil leer los símbolos, mejor será el mapa. Un mapa se lee a distintas distancias, de una visión general a una visión local y a veces más es menos. O sea, un mapa muy complejo gráficamente es difícil de leer y recordar. Y algo que sí quiero decirles es que ningún mapa es inútil. En el peor de los casos sirve como elemento de disuasión. Y aquí yo quiero hacer una acotación, que el mapa es una herramienta de comunicación, es una herramienta de poder. Porque muchas veces, de acuerdo a lo que me dice el mapa, se toman decisiones. ¿Dónde está la población afectada? Ok, en esta zona. Aquí voy a atender primero que en esta zona que requiere menos atención en ese momento. Variables visuales o variables retinarias. Aquí es donde nuestros ojos son los que nos van a ayudar a interpretar la información. Y vamos a tener propiedades de las variables visuales. Vamos a tener asociativa, selectiva, ordenada y cuantitativa. La asociativa dice que al ser aplicada no aumenta ni asocia la visibilidad de un elemento. O sea, voy a asociar A con A, B con B, ¿verdad? Es decir, cuando en función de esa variable visual se puede asignarle más o menos importancia a ese. Selectiva, aquellas variables visuales que al ser aplicadas generan distintas categorías en los símbolos. Esto me va a ayudar a dar jerarquías. Entonces, ordenada representa un orden. Se dice que representa la propiedad ordenada. Cuantitativa, cuando además del orden, una variable puede mostrar cantidades o proporciones. También se dice que puede poseer la propiedad cuantitativa. Entonces, las variables visuales con las que vamos a trabajar son tamaño, forma, orientación, textura y saturación y valor. Básicamente, esto es el color. Todas estas variables visuales se aplican a puntos, líneas, polígonos e inclusive a los textos que llevan los mapas, ¿verdad? Los topónimos, que son aquellos... Un topónimo es el nombre de un lugar. Cuando estamos trabajando con la simbología, ¿verdad? Que es básicamente lo que nos vamos a adentrar en este momento. Es que tengo que respetar los símbolos. No es que empiezo a trabajar un símbolo y lo voy cambiando y cuando saqué el mapa me di cuenta que lo cambié en el mapa y no en la simbología, ¿verdad? Entonces ahí se genera un error y da una confusión. Dice que todo lo que está representado en el mapa debe llevar obligatoriamente una convención. La cartografía es tanto la parte técnica como la parte de arte. Y dentro de esta parte de arte hay ciertas convenciones que uno debe respetar. Como por ejemplo, que uno asocia el celeste o el azul al agua. Verdes a vegetación. Esos son como los más claros. Por ejemplo, la temperatura rojo a temperaturas cálidas, azules a temperaturas frías, etc. ¿Verdad? Pero no hay así como una ley que me diga que solo de esta manera se puede representar. Nada más que hay que pensar un poco en los colores e inclusive qué significan los colores en sí. Entonces tenemos la forma. En este caso, el ejemplo que les traigo acá es para los puntos. Una escuela, una iglesia, un edificio, una mina, un benchmark que es un punto geodésico. Un aeropuerto, ciudades y diferentes tipos de ciudades. Uno las puede identificar a través de las diferentes formas. Dice que sirve para desplegar elementos similares y a la vez diferenciarlos, ¿verdad? Yo puedo tener una misma capa de puntos y puedo tener todo esto. Y yo puedo obtener esa información a través de la tabla de atributos. En el caso de la línea y las formas. Línea continua, línea como segmentada, línea punto, punto, línea, punto, punto, línea, ¿verdad? Inclusive para los paralelos y meridianos o la grilla. Puedo tener la forma de la línea del tren, el río, ¿verdad? Que es una línea sinusoidal. O una carretera que va a ser una línea continua bastante gruesita. También puedo utilizar las líneas para las elevaciones, para las curvas de nivel, las isolíneas. O inclusive la forma que le puedo dar a los flujos. Perdón, ahí que se me pasó la diapositiva. A los flujos que puede haber de energía o de animales, etc. En cuanto a los polígonos. Tengo las diferentes formas que yo puedo asignar a esas áreas. ¿Qué me puede representar diferentes coberturas? Arena, bosque, un lago, ¿verdad? Y bueno, en este caso me está haciendo la diferenciación del área que cubre las diferentes isolíneas. La otra variable visual sería el tamaño. Dice que se usa para implicar los relativos niveles de importancia. ¿Verdad? Aquí entre... Voy a tener la consigna que entre a mayor tamaño, mayor valor. Dice que la geometría está escalada proporcionalmente a la información. Y también vamos a ver el ejemplo de los cartogramas. De hecho, les estoy dejando un ejemplo opcional. ¿Verdad? Que por si lo quieren realizar, ¿cómo se hace un cartograma en QGIS? Entonces, tenemos los tamaños. En este caso, los puntos nos van a representar la población a nivel mundial. A mayor tamaño del punto, mayor cantidad de población. A menor tamaño, menor tamaño de población. Pero este es el mismo mapa. Pero me está representando la población a través de la deformación de los polígonos. Esto es un cartograma. Aquí me preguntarán cuál es la proyección. Bueno, aquí la proyección se pierde, ¿verdad? O sea, tengo una proyección base que es donde tengo los datos crudos. Pero en el momento que yo le digo que quiero crear un cartograma. A partir de... De esa variable, me va a deformar el polígono. O sea, entre más valor, me lo va a deformar más grande, ¿verdad? Y entre menos valor, me lo va a deformar más chiquitito, ¿verdad? En ese caso, más angosto. Tengo también la variable visual de orientación. Dice que la orientación de las cosas en el paisaje no debe ser cambiada para incrementar la interpretación de la información. Por ejemplo, aquí, esta dirección de los puntos, o la dirección de las puntas de los triángulos, me indica un flujo. La orientación de los elementos ayuda a crear una percepción del espacio. Y este es otro ejemplo, ¿verdad? Aplicado a líneas. En este caso, es un mapa de frentes fríos. Entonces, tenemos una masa de aire frío que viene descendiendo, que es esta línea de acá. Y la orientación de estos picos de los triángulos me dice que va en esta dirección, hacia el sur en este caso. Y por acá tengo esta línea que me está diciendo que es una masa de aire cálido. Y más bien, va en esta dirección. ¿Por qué? Porque las curvitas de los semicírculos van en esta dirección, ¿verdad? Entonces, esto básicamente va así girando. Pero, eso es lo que lo puedo intuir a través de la orientación de las líneas. Otra de las variables visuales es la textura. Dice que cuando el mapa se vuelve complejo, con mucha información, se utilizan diferentes texturas o patrones para diferenciar los elementos y así incrementar la cantidad de símbolos que se pueden utilizar. Este tipo de variable es muy utilizado en mapas geomorfológicos y geológicos, ¿verdad? Para diferenciar las diferentes formas o los diferentes tipos de rocas. En este caso tengo volcánicas y por acá intrusivas. No es recomendable sobresaturarlo de texturas porque uno puede llegar a generar inclusive problemas ópticos que se pueden confundir el mapa. Generalmente se utilizan para, bueno, en este caso para cuando el mapa está blanco y negro, pero también se puede utilizar con color. Y también puedo aplicar la variable de textura a las líneas, ¿verdad? Entonces, guión, 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 ¿verdad? Y puntito, puntito, puntito. El color. Dice que es la variable más importante porque además requiere un grado de mayor detalle en su exposición debido a la complejidad que represente y a las posibilidades que ofrece. A veces cuando estamos empezando a trabajar en los mapas no sabemos qué colores usar porque no sabemos si lo que estamos buscando es un contraste o una similitud, ¿verdad? Y para eso tenemos que estar muy claros de qué tipo nuestro variable. Además de que muchas veces no sabemos qué combinar con qué. Nos cuesta. Pero ya ahorita les enseño algo. Entonces, aquí nos vamos a apoyar también de la teoría del color y era lo que les decía de las convenciones cartográficas, ¿verdad? Entonces, los azules van a ser cuerpos de agua. Los verdes generalmente están asociados a coberturas boscosas. Y aquí, ¿verdad? Perdón, tenemos colores análogos que van a ser vecinos, los colores vecinos. Y tenemos los colores, esa palabra siempre me ha costado, contrastes, bien, que son los colores opuestos. Entonces, voy a tener, por ejemplo, un azul que va a ser un opuesto a un naranja. Entonces, si yo quiero un mapa que me genere un contraste, voy a utilizar los colores opuestos. Si estoy trabajando un verde y quiero el colo opuesto, sería el rojo, ¿verdad? Y para eso estaríamos utilizando el color, perdón, el círculo cromático que es este de acá. Y bueno, aquí te hemos identificado cuáles son los colores cálidos y cuáles son los colores fríos. ¿Ventajas del color? Bueno, facilita la lectura y la memorización de la información del mapa. El color es una excelente variable selectiva por su característica visual. No es necesario un mayor esfuerzo para diferenciar las categorías. Eso sí, siempre y cuando no sean demasiadas categorías. Por eso mi recomendación es no tener un mapa con más de ocho categorías. ¿Por qué? Porque uno va a tener que buscar ocho colores diferentes en el caso de que sea un mapa de tipo nominal. La retención y memorización es mucho más fácil con el color que con otras variables retinarias del mismo nivel de lectura. Ejerce una fuerza de atracción psicológica gracias a la excitación que induce el cerebro. Logra retener la atención del lector sin mayor esfuerzo porque facilita el contraste. Este, antes de mostrarle la herramienta, que no se me olvide, quería mostrarle este mapa que es de Eugene Turner en 1970. Y él hace una excelente, digo yo, aplicación de variables visuales. Está utilizando forma, ¿verdad? Y color. Básicamente, con todas estas variables, él muestra, él genera unas caritas que me va a demostrar cómo es la vida en Los Ángeles. Que si es proporción de población blanca, cómo es el estrés urbano, desempleo, si la tasa de desempleo y la afluencia. Entonces, uno empieza a ver caritas felices, caritas con poker face o caritas ya tristes, caritas enojadas, ¿verdad? Y así es como él representó el estrés o la calidad de vida en esta zona. Y ahora sí, esta es la herramienta que les recomiendo así al 100%. Fue desarrollada por Cynthia Brewer. De hecho, este es el apellido de ella. Es una geógrafa que se... Esta fue la tesis doctoral de ella, de la Universidad de Pelsimbani. De hecho, aquí está la página, ¿verdad? Pelsimbani State University. Es la segunda versión y es bastante útil. ¿Por qué? Bueno, rápidamente aquí un recorrido. Aquí yo puedo determinar la cantidad de clases que yo voy a estar utilizando. Esto está especializado para los colores en cartografía. Puedo elegir si es algo secuencial, o sea, que si es una misma variable que va de más a menos. Que si algo que es divergente, por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? O si es algo cualitativo. Este posiblemente va a ser la que estaremos usando en el ejercicio. Entonces, voy a hacer un ejemplo aquí. Digamos, cinco categorías. Que sea secuencial. Entonces, me pone las opciones. Aquí abajo me permite seleccionar opciones que sea Color, Blind Safe. Que sea que para personas que tengan problemas de identificar los colores, no tengan problemas a la hora de leerlo, principalmente para personas daltónicas. Este, que sea fácil de print friendly. Este, no es que sea amigable con la impresora. Es que a la hora de que el mapa se imprima, Este, la impresión no salga muy diferente a lo que yo veo en pantalla. Porque eso es otra cosa. No es lo mismo lo que yo veo en la pantalla, a lo que yo veo cuando lo imprimo. Entonces, si el mapa va a ser para presentarlo en la tesis, y la tesis tiene que ser impresa, yo tengo que hacer varias pruebas para ver si mi mapa está bien. Y este Copy Face es lo que me permite saber que si yo agarro esos colores, y lo fotocopio en blanco y negro, pueda poder seguir utilizando ese mapa, ¿verdad? Aquí me permite hacer el contraste con las carreteras. Ahí está. Las ciudades. Y los bordes o sin bordes. Inclusive aquí yo le puedo cambiar los colores. ¿Verdad? Para ver cómo se ve. Aquí me permite agarrar la opción en HEX, en RGB, o en CMYK. En HEX es el código HTML. Aquí me permite inclusive agregarle un modelo de sombras por debajo. ¿Verdad? Y ahí cómo se ve con la diferente transparencia. Estos códigos yo los puedo agarrar y los puedo copiar en el SIC. Para generar mi mapa. De hecho, es una herramienta súper poderosa y a mí me encanta. Esto de acá es un cuadro resumen de las variables visuales. Entonces vamos a tener que tiene el tamaño, el valor, la textura, el color, la orientación y la forma. Y aplicado a los diferentes símbolos, entonces, perdón, a las diferentes geometrías. Puntos, el valor y la saturación del color, la textura, ¿verdad? El color, diferenciándolos, la orientación de los puntos, inclusive la forma, ¿verdad? Una estrellita, un rombito, un círculo y un cuadrado. En las líneas, ¿ok? El tamaño, el grosor, el valor que sería unas más grises o otras más negras. La textura. Colores cuando son líneas de diferente color. Por ejemplo, si quiero diferenciar los ríos, de las calles o de la línea del tren, la orientación y las formas. En los polígonos, los tamaños, aquí haciendo referencia a la textura que está utilizando. Ya que aquí estoy combinando dos, la textura y el tamaño para poder diferenciar. Los valores, ¿verdad? A mayor saturación, mayor valor. A menor saturación, menor valor. Texturas. Colores, diferentes colores de tipo nominal. Original, orientación y forma. Textura y forma suelen parecerse mucho. Y también aplicado al texto, ¿verdad? Entonces tenemos el tamaño para representar alguna jerarquía. Si ocupo que algún color me resalte, algún topónimo me resalte más o menos. El color, diferentes colores. La orientación, inclusive que si quiero que siga la línea de la curvatura del río. Y la forma, esto hace referencia a una tipografía diferente. En sí, el mapa debe tener un balance entre qué. Entre los textos, entre el propósito, para qué lo voy a estar utilizando. Entre los colores, la escala, las texturas, la reproducción, la simbología y el tema. Básicamente yo voy a tener una hoja, tamaño carta, ¿verdad? Que va a ser con lo que vamos a trabajar. Que la vamos a tener aquí en Paint. Vamos para tener de referencia. Entonces, esto que voy a dibujar acá va a ser el, digamos que el área de trabajo. Y yo voy a tener diferentes elementos. Voy a tener título, voy a tener escala, escala gráfica, escala numérica. Voy a tener simbología y coordenadas, fuente y demás, ¿verdad? Entonces, yo tengo que lograr que en toda esta área de trabajo. Uy, se me movió el área de trabajo. Todo me alcance y que esté distribuido de manera equitativa en el espacio. Vamos a asumir que cada elemento que yo voy a dibujar, por ejemplo, este es el elemento cartográfico, digamos, el área cartografiable, va a tener un peso. Entonces, yo no puedo pretender agarrar y que el área, perdón, y que la escala la coloque por acá. Y después, que el otro elemento lo agarre acá, ¿verdad? Y después, todo, ¿verdad? Y lo voy a poniendo todo aquí abajito. Y después, al final, voy a tener que, voy a cambiar de color, que todo este espacio, ay, 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 esta no era la herramienta. Bueno. Hace mucho no uso Paint. Que todo este espacio me quedó en blanco. Entonces, estoy haciendo que todo lo que está en esta zona, ay, no puedo dibujar con esto. Vamos a ver. Bueno, que todo lo que está en esta zona, dentro de esta flecha, esté estrujado e inclusive puede estar, esté ilegible. Entonces, yo tengo que lograr que toda mi área de trabajo esté equilibrada. ¿Ok? El título, generalmente, se coloca dentro del mapa. Sin embargo, cuando uno está trabajando cartografía para revistas de artículos, por ejemplo, no se les, generalmente no se les pone título. Porque el título se pone fuera, según los editores. Pero eso va a depender mucho de cada revista. Entonces, yo lo que hago a veces es que el título lo termino poniendo aquí afuerita. Entonces, si lo voy a guardar, vamos a ver aquí. Aquí. Vamos, hola. En esta parte termino poniendo el título. Entonces, cualquier cosa lo incluyo o lo dejo ahí cercano para que sea parte de mi mapa. ¿Ok? Pero si no, por lo general, yo le coloco el título al mapa arriba. Si no me alcanza arriba, en un lugar que sea visible y que sobresalga. Además, no puede haber ningún texto que sea mayor al título en el mapa. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de las variables visuales y todo esto del objetivo del mapa, tengo que tener unas relaciones de qué es lo que estoy mostrando. Por ejemplo, este mapa de la izquierda, lo que estoy haciendo es señalar cuáles son los países de América Central. La de la derecha, lo que me está diciendo es la población, el tamaño, ¿verdad? Mayor tamaño, mayor población. Y entonces, vean que aquí el topónimo no es tan importante como en este, como en el primero. Entonces, ya hemos visto que esto de las variables visuales es pura percepción visual. Dice que ese concepto ayuda a que el mapa sea legible y que se pueda entender en su totalidad. Es la respuesta inmediata a la discriminación de los objetos representados en el mapa. Es la habilidad común de entender el contenido del mapa temático. Este, ante todo, es un instrumento cognitivo. Permite comprender los fenómenos del espacio geográfico. Y aquí van a intervenir tres procesos. El físico, que es la capacidad que tiene el ojo de detectar o percibir radiaciones de longitud de onda proveniente al objeto. El fisiológico, que es la señal recibida por el ojo. Es enviada al nervio óptico hacia el cerebro para que sea registrada. Y a nivel psicológico, interpretar y comprender la señal en función de la experiencia del observador. Por ejemplo, ahorita con estos mapas, o cuando empezamos a ver los mapas de COVID a nivel mundial, el color que están usando predominantemente es el rojo, ¿verdad? Como de peligro. Y efectivamente, eso es lo que representa. Entonces, esos colores, o sea, no es rojo porque era el primer color a la mano. Ese rojo tiene una razón de ser de por qué es el rojo, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando uno empieza a escoger los colores, hace una asociación que el color no genere como rechazo o que no se vaya a interpretar de manera errónea, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger los colores. Y finalmente, aquí les voy a dejar algunos recursos que considero importante compartirles, que son para la cartografía. Entonces, herramientas para personalizarlos, los, este, ¿qué se me fue? La simbología de puntos, Flat Icon. Después, para agregar imágenes. Inclusive, el mapa puede tener una composición de gráfico, mapa e imagen. Está la base de datos o la fuente de datos. No sé, no recuerdo bien cómo denominarlo, pero está Pixabay, que hay una colección de imágenes sin problemas de derechos de autor. Y está FreePic. Hay un montón más, es así. Hay una herramienta bastante útil o bonita, le digo yo, que es para mapas puntuales en especial. Hay otras herramientas para generar mapas en la web, que es este MapHub. Vamos a ponerlo aquí. Y por ejemplo, les voy a mostrar uno que me hizo una estudiante, que son mapas de América Latina. Perdón, música en América Latina. Entonces, a cada puntito uno lo puede personalizar con información. Estos son mapas más interactivos. Y hay otro, vamos a ver. ¿Qué es este? Que, bueno, ella lo que hizo fue la fauna. Entonces, cada animalito toma, cada puntito toma la forma de un animal. Y está la foto del, del bichito, le digo yo. Dan caracolito, caracol cambute. Bueno, en Costa Rica es pobre, y pida su pesca. No sé en el resto de los países. Este, pero sí, es una herramienta bastante interactiva. Y existen otras más que se pueden utilizar de referencia. Además, fuentes de inspiración, que a veces uno no sabe ni cómo hacer mapas. Entonces, ya cuando uno empieza a navegar en este mundo de los mapas, hay como referentes. Entonces, les comparto unos en Twitter, este de Facebook y este en Instagram. Los de la Nat Geo son muy chivas. Este Beautiful Maps, MTMapper también. Y bueno, y por supuesto los mapas de la Nat Geo, ¿verdad? Por ejemplo, este es en escala de una camba negra, pero hace referencia a las luces de los puertos en Europa. Y para ir terminando esta sesión, dice que algo para recordar, el mapa a lo largo de la historia ha sido y es un instrumento estratégico fundamental para el conocimiento del territorio. Es también un elemento de poder político, militar, económico y espiritual. Y esto, bueno, de Núñez de las Cuevas, 2012. Recalco esto de que es un elemento de poder, ¿verdad? Y un mapa me define hasta dónde llega mi territorio, hasta dónde yo tengo derecho a ejercer. Un mapa me dice cómo yo puedo conocer mi territorio, qué hay en el territorio. Y también, este, muchas consultorías las pagan por generar un mapa. Entonces, también es súper importante que el mapa quede como una herramienta de comunicación. Y bueno, les dejo las referencias al final. Y con esto que finalizo mi participación en el curso de Teledetección Ambiental. Y los invito, y las invito a hacer el ejercicio de la semana. Nos vemos.